Ana de Armas no para. La estrella cubana ahora se prepara para protagonizar The Great Man junto, escuchen bien, a Ryan Gosling y Reggae Jean-Paul de Bridgerton. Pero eso no es todo. Yo soy Nastasha Bolívar y les traigo todos los detalles en este breakdown de Latinx Now. Mientras todo, seguimos esperando el gran estreno de No Time to Die y la apariencia de Ana de Armas como la nueva chica Bond. The Hollywood It Girl no está dejando que nada ponga pausa en su carrera. No COVID delay is gonna stop this go-getter. El mes pasado, Ana formó parte de Time 100 Next, una lista de la revista Time que resalta a los individuos que están marcando el mundo del entretenimiento, negocios, ciencias, salud, deportes y mucho más. Y esta semana nos dejó saber por medio de Instagram que está a full con su rol en la película de Netflix, The Great Man, que está llena con top artistas y se dice que va a ser el presupuesto más grande en la historia de Netflix. So, ching ching. Les cuento que la cinta que se supone que empiece grabaciones en unas semanas también cuenta con las participaciones de Chris Evans, Ryan Gosling, ouch, y Jessica Henwick y también Regé-Jean Page. The star of Bridgerton, if you didn't know. Pero volvamos a Ana. Aún no está claro cuál será su papel en The Great Man, pero sí sabemos que involucrará mucha acción y que se cortó el pelo para representar mejor a su personaje. Además, la película will be action-filled porque Ryan Gosling interpretará a un agente de la CIA y Chris Evans será un ex-agent que lo persigue. Hot man, following hot man. I love this hot pursuit. Ahora, tampoco nos podemos olvidar que Ana nos tiene al borde de la silla esperando ver su debut como Marilyn Monroe en la película Blonde. Otra película de Netflix that I'm so crazy to watch because, hello, Marilyn Monroe y Ana de Armas, you got big heels to fill, pero no dudo que lo vas a servir. Y si yo le soy 100% honesta, por supuesto que estoy ansiosa de ver cómo interpretará a cada uno de estos personajes que son tan diferentes, pero también tengo muchas ganas de ver si su personaje tiene alguna pareja porque entre estos actorazos, son uno más lindo que el otro. Y una escena romántica entre Ana y Reggae Jean. Am I right? Ana, Reggae, together. Beauty. Y tampoco nos podemos olvidar que ella conoció a Ben Affleck, o sea, su ex-novio, en el set de Deepwater en el 2019. Y hace poco, they called it quits. Así que tanto Ana como sus personajes are available for new love stories. I love that. Ya soy escritora y estoy, you know, creating some concoction of love. Pero no vayan a creer que la estrella de Big Screen se limita a la actuación. No, no, no. Ella también es la nueva embajadora global de Estée Lauder y acaba de lanzar su propio perfume llamado Beautiful Magnolia junto a ellos. And she's also partnered with La Mir for our moisturizing cream. Así que she's going to be beautiful, for always, and smelling good. Friends, ahora que los puse al día con todas las noticias y últimos proyectos de nuestra adorada Ana de Armas, les recuerdo que yo soy Nastasha Bolívar y ese fue el breakdown de Latinx 9. So what do we say? Ciao for 9. Hey, 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 tú, 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 ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo de Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, coment, click, la campanita, dale y daros.